¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De perderme en esta noche y entregarme a tu cariño ¿Sabes de qué tengo ganas? De dormir desde este viernes y despertar el domingo ¿Sabes de qué tengo ganas? De que el sol salga de noche, del amor hacer derroche Hasta hacerte enloquecer De adorarte sin medida Aunque después de esos días Pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez No me niegues lo que pido Quiero estar solo contigo Entrégame tu cariño Sacrificate conmigo ¿Sabes de qué tengo ganas? De que el sol salga de noche, del amor hacer derroche Hasta hacerte enloquecer De adorarte sin medida Aunque después de esos días Pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez ¿Sabes de qué tengo ganas? De que el sol salga de noche, del amor hacer derroche De que el sol salga de noche, del amor hacer derroche De que el sol salga de noche, del amor hacer derroche El sol salga de noche, del amor hacer derroche